Buenas que te contamos, ahora se viene un review de algo que tenía muchísimas ganas de hacer review que hace muchísimo tiempo y es algo que me preguntan muchísimo, que es el tema de mis auriculares que ahora no los tengo puesto, porque los vamos a hacer review, obviamente Así que, gente, atente al lupo, porque estos auriculares son impresionantes ¿Qué auriculares? IEMs, vamos a hacer como tienen que ser, los IEMs Entonces, vamos de una, ¡fum! Gente hermosa, acá tenemos la caja, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los Kiwi Ears, Orquesta, Orquesta Light, ¿sí? Son mis Auris favoritos hasta el momento Son una locura Vamos a ver rápidamente la caja, no les quiero mostrar todavía los Auris, están por ahí, ¿bien? No los quiero mostrar, ahí está Entonces, ¿qué tienen? Miren, una caja hermosísima Y no solamente eso, sino que si lo abrimos ¡Ay! Y está, acá venían los Auris, miren, tienen los agujeritos perfectos para eso Vamos a seguir sacando y viene, miren, ¿eh? Obviamente, papelito de confianza con algunos detallesitos Viene también con su propio estuche Ahí lo tenemos, miren qué belleza El estuche no solamente es una belleza, sino que también, obviamente, sirve para llevar las cositas Y también viene con esta cantidad impresionante de tips, ¿bien? Para la Uri Es impresionante la cantidad de tips que tiene esto Entonces, cositas que hay que tener en cuenta Miren, vamos a guardar esto, ¿bien? Todo muy bonito, todo muy sexy Pukiti, ahí lo tenemos Pukiti Pukiti Rekete Pukiti Y ahora sí, se viene el tema de los Auris Pero igual para esta parte, ya directamente vamos a ir a la cámara Porque tengo que mostrar los lindos Estos son los Kiwi Ears Orchestra Light Que son bellísimos Realmente, miren lo que es esto Miren lo que es esto Si esto no es sexy, si esto no es bonito ¡Dios! Están hechos con una resina médica Bien, que son muy cómodos En serio se los digo, son muy cómodos El cable es comodísimo Tienen ocho drivers Ahí lo vamos a ver Vamos, vamos, vamos Enfoque ¡Que empape! Ahí, enfoque, enfoque Entonces, tienen ocho drivers diferentes Que los podemos ver ahí adentro Ahí está Bien, son una locura de bellios Entonces Ahora sí me los voy a poner Porque me encantan Así que me los voy a poner Cositas que hay que tener en cuenta Bien Es lo siguiente El tema de los tips Que vienen en la caja Antes de cualquier cosa Les va a servir al ochenta y tanto por ciento de la gente Para el otro Veinte por ciento Les voy a recomendar otra cosa Y les voy a explicar por qué Porque ninguno de los tips Me dio un buen seal Un buen vacío en el oído Y estos Auris Les digo, estos EMS Necesitan de un buen vacío ¿Ok? Y para eso les voy a recomendar Dos tips diferentes Uno por si se la quieren jugar Y otro que es más seguro Primero son los Render Tips Enfoque Ahí está Los Render Ear Tips Ahí está Bien Que son De Memory Phone Ahí lo tenemos Si yo esto lo aprieto Se hace chiquitito Y se mantiene ¿Lo ven? Entonces esto lo que hace Ustedes lo aprietan Lo aprietan Lo aprietan Lo aprietan Se lo ponen en el oído Y esto se va a expandir Y va a quedar exactamente Perfecto para el canal auditivo Y como verán También tiene una silicona En el exterior Ahí va Que justamente esta silicona Ayuda mucho Porque uno de los problemas Que tienen los Memory Foam ¿Saben lo que es? Todos tenemos cera en el oído ¿Bien? Y esta Foam Se llena de cera Y se rompen Se rompen muy fácil En este caso Como están cubiertos Con la silicona Se protegen Y sí que van a durar Ahora sí Pero Por las características Que tiene El IEM Vamos a tener que hablar De otro tipo de Tips Que son justamente Los que estoy utilizando Ahora Y son por Ahora mi predilección Que son estos Estos son los Tangzu Sakai Bien Que lindos que son Y no sé si ven Que tienen como Un patrón raro ¿Lo ven? Como un patrón todo extraño Pero muy sexy Como laberíntico Bueno Eso es Porque estos IEMs A diferencia de otros No tienen ventilación ¿Ok? No tienen ningún tipo de ventilación No tienen agujerito O algo Para que cuando te lo pones en el oído Salga al aire Problemática de esto Si la gente No está acostumbrada A lo que son El tema de los IEMs Y más Que son justamente Que no tienen ventilación Va a generar Una sensación de presión Dentro del oído Y los Tangzu Una de las cosas que tienen Es justamente Que por ese patrón laberíntico Hace que el aire salga Entonces Soluciona este problema Y son Súper cómodos Lo que sí Si me decís ¿Cuál sonido prefiero más? Lo prefiero más con esto ¿Sí? Con los render tips Lo prefiero más Pero Tampoco es que se ¿Cómo se arruina todo? Con esto Cancela mucho mejor El sonido externo Y con estos La verdad Brinda más comodidad Se podría decir Pero no es que Mata la calidad de sonido Ni nada Y hablando de calidad de sonido Bueno Tienen un temita Son increíbles Así nomás Se lo voy a decir No le voy a dar rodeos Son caros Ok Se pueden conseguir más baratos Pero su precio Normalmente ronda Entre los 300 euros Más o menos Y Tienen un porqué Como les dije Tienen 8 drivers Pero no cualquier tipo de driver Tienen 8 drivers balanceados ¿Qué diferencia hay? Bueno La mayoría de los drivers Es más Un segundo Sus hermanos menores Que son estos Que son los Kiwi Year Quartets Que ya lo vimos en otro review Que son hermosos Y miren Estoy usando los render tips Ahí Porque estos sí Que tienen ventilación Entonces no tienen drama ¿Ven? Que son Que hermosos que son Son también auriculares diferentes Son IEMs diferentes Entonces Esos Son más baratos Estos son más caros Estos tienen 8 drivers Los otros tenían Creo que eran Dos balanceados Y dos dinámicos Y ahí está la diferencia Los Los que son Los drivers dinámicos Son drivers que son Justamente Una de adema Que resona Y eso hace El Bien Que tanto nos gusta a nosotros En este caso Son todos balanceados El tema de que sean balanceados Lo que va a hacer es que Justamente Ese punchi Va a ser mucho más compacto Más Y también los balanceados Dan mucha mejor calidad En lo que es el tema De los agudos Y como su nombre lo indica Los Orquestra Bien Son IEMs que van más Para música clásica Son auriculares Que tienen la verdad Una imaginación Se llama Una imagen Muy bueno Tenés una perspectiva De dónde vienen Los instrumentos Que es Una locura ¿Y saben para qué sirve eso? Para videojuegos Claro que sí Vos que jugás al counter Todo el día Eh gordita morfo Levantate de la silla No mentira Entonces La verdad que Está impresionante Si jugás valorant Si jugás al counter Si jugás cualquier tipo de juego Que necesitas un posicionamiento Espectacular Pero Eso también nos deja De lado El tema de La calidad De los detalles Del sonido Por algo vale tanto ¿No? El otro Vale más o menos 100 euros Este vale 300 euros Y es justamente Porque también El nivel de detalle Que tiene el sonido Impresionante Todo lo que son Vocales femeninas Todo lo que son Instrumentos de aire Y todo ese tipo de cosas Se escuchan Con Con una Intensidad Gente Que ustedes no tienen idea De en serio Es un Placer Utilizar Estos auris También La calidad De lo que es El cable Y todo Me parece Mucho mejor La verdad Me parece muchísimo mejor Está bien que es mucho más caro Pero es muchísimo mejor Me parece que Es muy cómodo El auricular Miren Es divino Esos si son gordos Miren lo que es esto Mirá Si me acerco Son bastante gorditos Aviso Pero cómodos ¿Lo puedo usar para dormir? Sí Tranquilamente Estoy haciendo toda la presión del mundo Y no me molestan No me molestan Un poquito de sangre Ahora empieza a salir No mentira Pero en serio No me molestan para nada Otra cosa También Una cosita Es que todo lo que es La parte media Del sonido De los medios Y demás Es muy buena El único No que flaquea Sino que es como El detalle característico De la tonalidad Que tiene el IEM Es el tema Como les decía De los graves ¿Por qué? Porque no es un IEM Que está preparado Para bajos Bajos terribles Así que No La idea es Que sea un acompañamiento Que justamente Acompañe El resto de sonidos Que tenga Una elevación En la parte De los medios bajos Que haga justamente Este acompañamiento Tan bonito Entonces ¿Realmente Los utilizo todos los días? Sí ¿Tengo ganas De levantarme a la mañana A trabajar Para ponerme estos IEMs Y ponerme a escuchar Músicamente a trabajo? Sí ¿Me encanta también Para hacer streaming? Para escuchar mi propia voz Y todo así Como yo lo tengo Todo confinado Sí ¿Me gusta jugar Videojuegos con ellos? Sí Últimamente estuve jugando Mucho a London Ring Sigue la expansión Shadow of the Earth 3 Me pareció Fantástico Lo jugué todo Con estos IEMs Me parece Increíble El sonido que tiene Me sentí Muy metido En el juego Sabía muy bien Donde venían los enemigos Es una cosa de locos También estuve jugando De vuelta Al Ghost of Tsushima Fantástico No puedo decir más Si antes yo pensaba Que se escuchaban muy bien Los detalles Ahora es increíble Cada cosita El golpe de las espadas Como se escucha El Impresionante O sea Todo Todo La verdad Excelente Nunca pensé Que me iba a gustar tanto Escuchar el sonido del aire O sea Del viento pasar Es una locura El galopar del caballo Me encanta Me encanta Así que gente En serio Estos siems Son una locura Me encantan No puedo decir otra cosa Si les doy una nota Está 9 de 10 9 de 10 Así nomás 9 de 10 ¿Por qué? Por un tema de La ventilación El tema de la ventilación Yo lo tomo realmente Como un punto muy importante Porque hay gente Que también Va a venir con el ien Pum Se lo va a poner Y va a pensar Que ya está todo listo Y no No Hay que darle una preparación Tienen también que entender Que por ahí No les sirve Lo que está acá adentro En ese sentido Van a tener que comprar Una cosa externa Yo estuve probando Muchos tips Que probé Los render tips Que ya les mostré Que son excelentes ¿Por qué? Porque los render tips Una de las cosas Que va a ocasionar Es que va a incrementar El sonido En serio Le va a dar más punchy ¿Se acuerdan Ese punchy compacto Que les decía? Bueno Lo va a hacer un poquito Más punchy todavía Y también Va a denotar más Los medios Mientras que estos Los Fankai De Tangzu Van a traer Un poquitito más De apertura ¿Bien? Un poquito más De apertura al sonido Se va a escuchar Más natural En esa parte Y Sí que pierde Un poquito de isolación Y después hay unos terceros Que también los usé Muchísimo tiempo Que Acá voy a poner La imagen De este lado Que son los Dunu ¿Sí? De De Sanés Que están Muy buenos ¿Sí? Dunu Es Sanés Que Los vengo usando bastante También lo Expliqué en otro video Que eso también Lo que abre Muchísimo Con el sonido Y demás Pero Para estos Auris Realmente Prefiero Los renders Y prefiero Los Tantzu Me parecen Mucho más cómodos A la primera Los Dunu Hay que adaptarse Tiene sus cositas ¿Sí? Hay gente que le va muy bien Hay gente que le va muy mal Y yo por ejemplo En todo el tema de los tips Siempre uso Large Los Dunu Tuve que comprar Una versión Que es la Extra Large Que solamente Se hace como aparte ¿Sí? Que Les digo Cositas Pero bueno Una de las cosas también Que tenemos que hablar En cuanto a estos Auris Es que en total Acuérdense Que estamos hablando Más o menos De 250 euros Se puede conseguir más barato Hay veces que hay descuentos En Amazon Sí Esto en verdad Es como La renovación De otros Ems que tenían ellos Que son los Keybears Orchestra Pero eran mucho más caros Y estos son una mejora En todo sentido No hay que Perder algo No al revés Es toda una mejora Han conseguido Hacer un mejor sonido Más balanceado A mucho menor precio Eso es algo que Hay que considerar Que está muy bueno Después tiene una impedancia De 18 ohms Es algo que es Bastante fácil De llevar ¿Sí? Por diferentes amplificadores O también con el teléfono Lo he probado con mi iPhone No hay ningún tipo de problema ¿Sí? Siempre también recomiendo Aunque ustedes no lo quieran El DAC El DAC Perdón Que es como se le llama El adaptador Para poder conectarlo A un iPhone O también A un iPad Recomiendo el de Apple Es buenísimo El chip que tiene adentro Es buenísimo Así que no se preocupen Si tienen eso Tienen un muy buen DAC Después La sensibilidad Es de 112 decibeles Y también Va a tener Lo que es un plug Normal De YAM De toda la vida ¿Sí? Eso no hay ningún tipo De drama El diámetro De lo que es La entrada Les digo Para los tips Es de 5.56 milímetros Por lo cual Ojo Cuando elijan Bien los tips Si quieren probar otros Fíjense que sea De un diámetro fácil De poner Yo hasta ahora No tuve ningún tipo De problema Y Como les decía Vamos a ver ahora Un poquito La curva Que acá la podemos ver Entonces La curva es la siguiente Tiene que empezar Siempre lo mismo Bien Si ustedes ven Esa parte Así como una lomita Que viene de arriba Esa es justamente La parte de los graves Cuanto menos hertz tengamos Más graves van a ser Luego La parte de los medios Justamente Lo que va más o menos Entre No sé Entre los 200 Y los 4.000 Y luego ya A partir de los 2.000 A los 4.000 Tenemos la parte De media alta Y después Ya a partir De los 4.000 Para adelante Estamos hablando ya De los altos Bien Entonces Si miramos esta gráfica Vamos a poder ver Que Tiene buenos bajos Como yo les decía Tiene lindos bajos No es que tenga algo feo Si Está bastante bien Es un sonido compacto Que apoya muy bien La parte de los medios Bajas Vean como baja La curva tranquilamente Si Ahí no hay ningún tipo De problema Luego La parte de los medios Está bien Que sea una U Porque es una U Más Smooth Se podría decir Es más suave Más tranquila Pero igualmente Con una calidad Muy buena De los instrumentos Y demás Luego Vamos a ver Cómo empieza a subir Si También Tranquilamente Hacia la parte De los medios Altos Que ahí ya Vamos a tener Un gran apoyo Para lo que decía Voces de mujer Instrumentos de aire Etcétera Y la parte De los agudos 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 Si Lo vemos muy tranquilo Si Lo vemos bien No es Sigue mucho La curva de Herman Que es una curva Que a mí Me apachiona Que siempre lo digo La curva de Herman Que es la que se utiliza Normalmente Para todo lo que tiene que ver Con ecualización De parlantes Que es como la que más Tratan de seguir Sigue bastante La curva de Herman Pero Ahora sí La idea de esto Es que tenga Su propia tonalidad Entonces si yo les digo Qué tipo de tonalidad tiene Bueno La verdad Es Abierta Se podría decir Una tonalidad Bastante abierta La imaginación de vuelta Es muy buena Muy buena La separación De los instrumentos Es fantástica También podemos decir Que el tema de los detalles Es muy bueno Obviamente Ya Lo que siempre digo Siempre a partir De los 100 euros Para arriba Cada vez es más difícil Encontrar Una diferenciación Entre los IEMs Tenés que tener Un oído Muy particular Y yo creo Realmente Que los Orquestra Light Son Justo Esa diferenciación De 250 euros Para arriba Que ya es Muy difícil De diferenciar Un IEM Entre otro Realmente Creo A mi gusto Que son De lo mejorcito De lo mejorcito Que he encontrado Hasta ahora Realmente Muy Muy lindo Muy lindo Entonces De vuelta La parte de los medios Tienen los medios Muy fuertes Es como la parte fuerte Del auricular Para mí La parte de los agudos No te va a explotar la cabeza Hay mucha gente Que tiene problemas Con el tema de los agudos Que es como que te gritás En el oído Por así decirlo Como un sonido muy sharp Muy afilado En este caso No pasa Tranquilo Yo escucho bastante fuerte Y no hay necesidad De nada De ecualizarlo Y nada Se escucha súper súper bien Así que también Todos los instrumentos de aire Como les decía Se escucha ese aire Esa apertura Que tienen los instrumentos Y demás Me encanta De en serio Me encanta Así que gente Esto ha sido Más o menos todo Espero realmente Que les haya gustado Son los IEMS Realmente que me han encantado Por eso quería hacer un review Más así potente Y nada Nos vemos en el siguiente videito Éxitos Nos vemos Más así potente Más así potente Más así potente Gracias.